Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo pensaba. Gracias por ver el video.